¿Qué es la maldad humana? Los socialistas o comunistas en el muy buen sentido de la palabra, quieren vivir todo en comunidad, principios del siglo XVI en Alemania. Entonces las monarquías se dan cuenta de que eso es totalmente peligroso y también la jerarquía de la iglesia católica, entonces se unen las monarquías y deciden exterminarlos, pero así de raíz. Entonces los sitian y aguantan un año, pero al final se les acaba todo y van a una guerra más o menos final. Entonces cuando ya, literal, los han vencido. Entonces están cortando cabezas, hasta las mujeres, pero cuando llegan a las embarazadas dicen no. No, no, a las embarazadas no. Que las respetan, las dejan. Y así hay muchos testimonios de que inclusive el vencedor, digamos, el enemigo, o sea, el desgraciado, digamos, el estalgico de Xuchín, todavía tiene valores. No, digamos, antes de la primera guerra mundial, también durante la primera guerra mundial, se puede ver eso por decir, no. Cuando se hace, digamos, altos en las guerras, entonces los contendientes se levantan y fuman el cigarrito, comparten inclusive el cigarro, no. Pero todo eso poco a poco se empieza a degenerar y o a deteriorar. ¿Por qué? Porque no es solamente la vida como energía física, es la vida como cualidad humana lo que se va extrayendo sistemáticamente a través de la producción capitalista al trabajador y en este caso a los pobres o a los pueblos. ¿Sí se entiende? Eso es lo que quiero decir. Se les va vaciando de contenido. Se les vacía de contenido, en este caso de vida, de tal modo que al final lo que queda y o lo que aparece es una mera cáscara humana, por decir. Es el problema del contenido. El contenido es el problema. ¿No? Y ese contenido, bueno, Marx le dice, aquí dice, es su materialismo. O sea, Marx es materialista, pero no es en el mismo sentido en el cual ha sostenido el, ¿cómo se llama? El materialismo dialéctico. ¿No? Es otro tipo de materialismo. ¿Cuál es el contenido de ese tipo de, este, cómo se llama? Concepto. O sea, aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Se trata de un materialismo productivo. Nada que ver con el materialismo físico o dialéctico del materialismo dialéctico. Entonces, dice, si tienen un texto que desafía ahí, dice, tráiganmelo. Aunque sea una línea, dice, tráiganmelo. ¿No? Donde Marx habla del materialismo en el sentido del materialismo dialéctico. Eso no existe. Digamos, parte del materialismo o del marxismo ideologizado, por decir. Es algo que se le agrega. Marx ni usa la palabra, ni siquiera trata el tema. Y así sucesivamente. Aquí me voy saltando. Aquí ha habido un temita, ¿no? Que es el problema de la cuestión rusa. Para nosotros va a ser fundamental. O sea, la discusión con los populistas, ¿no? A quien Marx admiraba, respetaba. Y gracias a Lenin, los despreciamos. ¿No? Porque Marx, digo Lenin, le tiró durísimo a los populistas. ¿No? Y el marxismo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es nada sin los populistas. Es más, los primeros marxistas duros fueron populistas. ¿No? Y después de eso, Lenin, gracias a su cientificismo, le da duro a los populistas, ¿no? Tiene hasta, tiene un texto en contra de los, cómo se llaman los populistas, ¿no? Entonces, después del marco catedral que vamos a preparar, ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque el marxismo hizo una lectura de este Marx tardío, ¿no? Y llegó a conclusiones muy distintas de las que nosotros vamos a llegar. Y gracias a no conocer toda esta discusión previa. ¿Sí se entiende? Entonces, no puedo, este, detenerme ahí, ¿no? A que la pertenencia de Hegel en este tipo de, este, lectura, bueno, ya hemos, ya hemos tratado el problema de, cómo se llama, ciencia. ¿Por qué en la ciencia el problema de la crítica es fundamental, no? Aquí, cómo se llama, a, una, una cita, ¿no? Y fíjense, esta cita es sobre las tesis de Feuerbach, que vamos a ver, este, volver, no sobre las tesis sobre Feuerbach, sino sobre el contenido implícito, sobre lo que se está discutiendo ahí permanentemente a cada momento. Y sobre lo cual vamos a volver, el marxismo del siglo XX fue materialista en el sentido en el cual Marx critica al materialismo anterior a él. Fíjense lo que dice la, la tesis. La falla fundamental de todo el materialismo precedente, anterior a él, decide en que sólo capta la cosa, la realidad, lo sensible, bajo la forma de objeto, o de contemplación, y no como actividad humana sensible y praxis, no como sujeto, ¿no? Bueno, esto está en la ideología alemana. ¿Cuántas veces los marxistas habrán repetido estas tesis? Veinte veces, ya me acuerdo, mucha gente sabía de memoria. O sea, hacían, digamos, competencia, ¿no? ¿Quién se sabe las once tesis sobre Feuerbach de memoria? Entonces, para el capitalismo, ¿no? El que aparezcan los entes o las mercancías como objeto, como cosa, es propio de la relación subjetiva a objeto, es fundamental. Suna, ¿no? Cuando se da este tipo de relación, ¿no? La cosificación de la realidad, por un lado, se queda en tanto, y por otro lado, como que no tiene mucho que ver. El tipo de relación tiene que dar al sujeto con el objeto, y en una relacionalidad dialéctica, del modo como el objeto incluye y transforma al sujeto. No sé. No se entiende. No se capta. ¿No? Una prueba de ello es que el racismo del siglo XX no se dio cuenta cómo esta realidad crucificada lo transformó a él, al racista del siglo XX. No se dio cuenta. Porque siempre se movió en este tipo de relación, en la relación sujeto-objeto. ¿No? Y ahorita cuando hagamos una circunstancia de el modo como entendía Hegel y Marx, el problema del conocimiento científico, ¿no es cierto? La relación sujeto-objeto es la primera relación de conocimiento. Digamos eso, es la relación ingenua en la cual el sujeto está enfrente de cualquier objeto, y cree que el objeto, el aparecer del objeto, es o revela lo que el objeto sea. ¿No? Y no toma en cuenta, en absoluto, ¿no es cierto?, la bidireccionalidad solamente en este sentido, en que el sujeto es el que conoce el objeto, ¿no es cierto?, y nunca hace este tipo de, ¿cómo se llama?, este tipo de movimiento, él, de la, ¿cómo se llama?, de la retribución y o constitución, ¿no? En el modo como, no solamente el sujeto constituye al objeto, sino el objeto también puede constituir a tanto al sujeto. No, no, no piensa. O sea, piensa que él está, ¿cómo se llama?, la mágica, ¿no? Es como cuando, digamos, en el mundo de la vida cotidiana, ¿no es cierto?, este, qué sé yo, vamos a salir, vamos a suponer, salimos a la calle, las calles están sucias, ¿no? Dice, mira, ve la gente ahí, que, ¿cómo ensucian las calles, no? Entonces, se le pregunta a cualquiera, dice, sí, es que son cochinos, por decir, los de la Narvarte son cochinos, los de Iztapa son cochinos, todo el mundo es cochino, menos yo, ¿no? O sea, yo nunca me involucro en el problema, ¿por qué?, porque yo soy el sujeto. Dice, lo que está afuera es el objeto, ¿no? Los chismos, sí, no, los marxistas, tú, no, ¿no es cierto?, sí, son mis chismos, acos, qué sé yo, tú, todos, menos yo, 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 yo estoy bien, siempre estoy bien, yo he estado bien, estoy bien, voy a estar bien. Entonces, el agua de realidad, como el sujeto, en este caso, primer mundo, como el sujeto del agua de realidad, si él está bien, los que están mal, entonces, son los vecinos de la muerte, y así sucesivamente, nunca hay una tematización de la forma de la relacionalidad, ¿no? ¿Cuándo aparece la tematización de la relacionalidad? ¿Cuándo se asciende a la relación de conocimiento sujeto a sujeto? Cuando se descubre que detrás del objeto siempre hay relaciones intersubjetivas y un sujeto, o sea, detrás de esto está trabajo humano, ¿no? Entonces, ese tipo de tematización está presente, es propio de la dialéctica, está presente hasta la última redacción del tomo 1 del capítulo. Vamos a ver clarísimo eso, clarísimo. Entonces, esto más o menos del 44, 45, 46, digamos, la falla fundamental de todo el materialismo precedente, es decir, en que sólo cata la cosa, lo sensible, bajo la forma de objeto, de contemplación, ¿no? Y piensa y cree que eso no tiene nada que ver con... O sea, esta mercancía, ¿no? Vas a suponer que el consumidor marxista, anarquista, socialista, es consciente, ¿no? Dice, esto es mercancía, es mercancía capitalista. ¿Lo estoy comprando? Bueno, porque necesito ahorita, ¿no? Pero si no, no lo compraré. Entonces, cuando consume, no se da cuenta en absoluto, es ingenuo en absoluto, es inconsciente en absoluto, del modo como el consumo de esto transforma su subjetividad. O sea, él piensa que él está intocado. Él piensa que no le va a afectar en absoluto, pero no se da cuenta y para esto sirve hermanos, ¿no? Vamos a empezar a verlo bien en los grondres. El consumo de la mercancía capitalista, por más que esté en contra del capitalismo, transforma mi subjetividad. Y la vuelve a capitalistas. Aunque ya esté en contra del capitalismo. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque todo objeto, ¿no es cierto?, tiene un contenido, ¿no? Ese contenido material no es materialista en este sentido. Es materialista en el sentido de lo que contiene es vida. Sensible, sentiente, sufriente. Está contenido en todo objeto que ha sido mediado por el trabajo. Y cuando yo consumo eso, estoy subsumiendo en mi subjetividad ese contenido, ¿no? Y cuando yo subsumo mercancía capitalista, yo estoy subsumiendo en mi subjetividad el contenido, contenido en las mercancías capitalistas, que son relaciones sociales. ¿Qué quiere decir relaciones sociales? ¿No es cierto? Relaciones de exportación y de dominio. Y por eso al final devengo dominador. Y por eso al final estoy de acuerdo con el capital. ¿No es cierto? Entonces ustedes pueden ver grandes luchadores, acá en México, por ejemplo, ¿no? En el 68, han estado en la cárcel, se han chupado en la cárcel. ¿No? Consecuentes, todo tipo de cosas que se hacen. Al final de sus vidas, ¿no? Sus hijos, están en el ITAM. ¿No? Y tienen doctorado en economía. O sea, en economía marxista, el papá, ¿no es cierto? Y su hijo, está aprendiendo economía neoliberal. Y es becado a Harvard y se siente feliz. Mi hijo está salizando. Es más, hasta le paga la colegiatura. ¿No? ¿Cómo se puede entender eso? ¿Sí se entiende? ¿No? Ahora, que volvemos al texto. Sí, sí, ¿no? Estoy diciendo los vuelos que nos vamos a dar. La falla fundamental de todo el materialismo presente es decirle que solo capta la cosa, la acelería, lo sensible, bajo la forma de objeto o de contemplación, como si no tuviese nada que ver conmigo. O sea, no me va a transformar. ¿Quién me va a transformar? Si yo tengo conciencias revolucionarias, me has ido a la cárcel, ¿quién me puede señalar nada? Nadie me puede señalar nada. Etcétera, etcétera. Pero esto es poco, es como el cigarrito. Me dicen que va a dar, que enferma va a dar cáncer. Una cajilla. ¿Qué cáncer? ¿Cuál cáncer? No, pero es poco a poco. Es sistemático. Se entiende. Gota a gota. Y así sucesivamente. Y al final, lo cierto, terminan de asesores del PAN y del PRI. Bien pagados. Y dicen, es fruto de mi trabajo. Y al principio decían, cuando estudiaban en la UNAM y eran sesiercheros, decían, es fruto del trabajo del pueblo. Pero al final dicen, es fruto de mi trabajo. ¿No? ¿Sí se entiende? O sea, piensan que no tiene en absoluto nada que ver. O sea, son materialistas en el sentido en el cual están criticando a Marx y utilizan a Marx. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Agallando la argumentación del capital se ha encargado en este concepto de ciencia, este tipo de conocimiento. La cáscara es esto y el contenido es esto. Entonces, cuando hagamos la lectura, pues pues yo digo, ¿no? ¿Quién nos va a dar unos vuelos, no es cierto? Van a decir, estos tipos están en las siete fumadas. Concepto de los cuatro niveles de comprensión o de lectura del capital. El máximo del siglo XX. Del primer nivel casi no pasó. Que es tomar algo capital como si fuese un objeto. La lectura literal. El segundo nivel de lectura, los grandes marxistas, tipo Althusser y demás, ¿no es cierto? Le agregan, ¿no es cierto? Porque ya tienen un manejo de los textos, ¿no es cierto? A doctrina, ¿no? O sea, interpretación lógicamente argumentable, con sentido, ¿no? Pero que tiene poco o nada que ver, digamos, con el contenido en la obra. Al tercer nivel, vamos a ver. Un día voy a traer nueces, los vasos de partida, ¿no? Se han quedado en la descripción de la cáscara de la nuez. O sea, han dicho, la nuez, mira, la nuez así, la han medido, la han pesado, han descrito el color, su forma, todo eso. Pero no han visto que ya de hecho hay nuez. Y los que han roto la nuez, porque es difícil romper la nuez, ¿no? Y han descubierto la nuez, ¿sí? Lo han convertido en un objeto de contemplación, ¿no? Se un fetiche. Mira, han agrazado la nuez que está ahí, ¿no? Como su trofeo. Yo pude soltar la nuez, pero no se la han comido. Porque estaban altos y llenos con el contenido de este tipo de productos que ha producido la nuez, mira. Y algunos han agrazado la cáscara, se han quedado con la cáscara, han molido la cáscara, se la han comido la cáscara. Los españoles cuando llegaron al mundo andino, ¿no es cierto?, y vieron que los originarios de estas tierras comían la papa, es un tubérculo, es una raíz, ¿no? Pero antes de que dé la raíz, este, la planta, la mata de la papa, da unos frutos que parecen tomates verdes, no el jitomate. Entonces veían que los campesinos consumían la papa. Entonces los españoles iban y comían el fruto verde. Se les daba diarrea, se enfermaban. No sabían que había que comer lo que estaba adentro, o sea, que esté la raíz, ¿no es cierto? ¿Y el cuarto? Ah, sí, con calmita. Con calma. Me he estado rompiendo la cabeza. ¿Cuál sería el cuarto nivel? Me he estado rompiendo la cabeza. ¿No? Pero los que lleguen al final van a, van a llegar a esto, ¿no? Se van a llegar a esto. Entonces van a ver, porque, este, yo estoy haciendo una lectura así como hacía Marx, multidimensional a varias bandas. Yo creo que quien mejor ha continuado la obra de Marx es Walter Benjamin. Entonces, independientemente de mi lectura de Dussel y de Ginkielaber acerca de Marx, estoy trabajando en ella. Estoy viendo cómo se puede desarrollar. Y, no, ustedes van a ver. Por eso digo. Mucha gente va a creer que nos estamos dando las siete fumadas acá. Está el texto. No, pues, el texto, el texto. No, si, ahí está el texto. ¿Qué dice? ¿Quién lo dice? ¿Cómo han interpretado? ¿Cómo estamos interpretando? ¿Cómo se podía interpretar? ¿No? Entonces, cuando llegamos a este nivel, nosotros, que nos damos cuenta, detrás del contenido de los objetos son las relaciones humanas. Y justamente por ello, porque lo que está sucediendo son las relaciones humanas, ello, los individuos, no se han estornado. A eso le llama praxis Marx. Entonces, dice, la falla fundamental de todo el materialismo precedente es decir, en que sólo capta la cosa, la realidad, lo sensible bajo la forma de objeto o de contemplación. Y no se da cuenta que en la relación se dan condiciones de tal modo de que la relación con esto me transforma en mi subjetividad. Entonces, y no como actividad humana sensible y taxis, no como sujeto, en el sentido de que lo que está detrás del contenido son sujetos. Entonces, él es subjeto, no cuando se comporta como relación, sujeto, objeto, sino cuando se comporta como relación, sujeto, sujeto. Solamente hay recuperación subjetividad. ¿No? Entonces, Marx dice en el Capital, vamos a leer bien esa cinta, ¿no? Dice, la subjetividad de lo que sea el ser humano se deduce del tipo de relación que entabla el ser humano con la naturaleza. ¿No? Eso dice, así literal. Ahora, ¿cuál es el contenido? ¿Qué es aquello que está contenido ahí? Lo que está contenido ahí quiere decir eso, quiere decir lo siguiente. Si yo como ser humano me relaciono con la naturaleza, como objeto, mi subjetividad deviene también como objeto, o sea, me objetualizo, o sea, me deshumanizo. Cuando yo me relaciono con la naturaleza como sujeto, mi subjetividad se subjetualiza, o sea, se desarrolla la capacidad que el sujeto tenga, entonces me humanizo. Entonces, ¿quién humaniza a quién? La modernidad dice que el ser humano es quien humaniza a la naturaleza, eso dice la modernidad. Ahora vamos a descubrir lo contrario. ¿No? O sea, no es que la naturaleza me humaniza, sino que yo me humanizo en el tipo de relación que entablo con la naturaleza, ¿sí se entiende? Si la consigo como objeto, devengo inhumano, deshumanizado, como objeto, pero si me relaciono con ella como sujeto, ¿no es cierto?, este es el tipo de argumentación que se estaba discutiendo durante fines del siglo XVIII, principios mediados del siglo XIX, en la gran discusión relativa al romanticismo, de izquierda y de derecha. Marx participa de esa discusión, vamos a llegar a eso. Y el problema tiene que ver, primero, ¿qué tipo de concepción vamos a tener respecto del pasado?, si positiva o negativa. El romanticismo de izquierda, bueno, los románticos, de izquierda y de derecha, dicen, hay que tener una visión positiva del pasado. Los de derecha, ¿no?, quieren volver a los valores medievales, en los cuales se respetaban las relaciones oligárquicas, ¿no? Los románticos de izquierda, dicen, hay que respetar los valores del pasado, pero no medievales, sino anteriores a la sociedad medieval, en las cuales las relaciones eran comunitarias, fíjense. Y está contenido en, ¿cómo se llama?, en los grondres, esa discusión, ¿no? Dicen, pero no podemos volver al pasado, pero sí podemos tomar al pasado como ejemplo, ¿sí se entiende? A partir del cual podamos volver a humanizar el presente, ya están viviendo las consecuencias del capitalismo que está produciendo en Europa, que son deshumanizantes. Esa es una primera discusión. La segunda discusión es, ahora, ¿qué es la naturaleza? ¿Es objeto o es sujeto? El capitalismo necesita convertir a la naturaleza en objeto, concebir a la naturaleza, así ha nacido. Pero fíjense, en el siglo XVIII está dando la discusión, ¿es cierto que es objeto o es sujeto? Esa discusión se va a terminar, así, de resolver, por decir, principios del siglo XX, entre la primera y la segunda guerra mundial. Lo que es factible para el capital es que se convierta en objeto. Pero la discusión relativa a la naturaleza va a llegar todavía hasta la década del XX. Del siglo XX, imagínense. O sea, hace poquito. Por eso hay trabajos de marxistas donde se tematiza el tipo de concepción que de naturaleza está contenida en la obra de Marx. Y por eso algunos dicen, Marx era ecologista. Otros dicen, Marx era pachamánico. Está contenida, o sea, de que la naturaleza sea objeto no es una evidencia en sí con la cual el capitalismo durante cinco siglos se ha desarrollado. Falso. Es algo que no está todavía del todo, como se llama, resuelto. Y ese es el problema que tiene que ver con la industrialización. Y en última instancia, fíjense, el tema del cual vamos a llamatar. ¿Por dónde debiera empezar no solamente el socialismo, sino un mundo de la vida más allá del capitalismo? La respuesta que era el socialismo es por la industrialización. ¿No? Ahora podemos ver qué tipo de industrialización. La capitalista o socialista es moderna. La industrialización capitalista y o moderna quiere decir la naturaleza o es objeto. Ahora, es la única forma de industrialización. ¿No? Que había otras formas de industrialización. Es un poco lo que dice Dusserl, a partir de, no es Hobsbawm, como se llama este señor, no es Pierre Dujen. Es uno de los primeros grandes historiadores de la ciencia en China, inglés. Entonces, él dice, prácticamente el 90% o más de toda la industria inglesa con la cual surge el capitalismo en Inglaterra, es China. Joseph Needham, así se llama, el gran historiador de la ciencia china, inglés, Joseph Needham, él dice. Prácticamente el 90% de toda la industria con la cual surge el capitalismo en Inglaterra, es China. O sea, ya había industrialización en China. Y después de eso, bueno, lo empiezan a desarrollar. ¿No? Pero tiene que haber una concepción de lo que es, cómo se llama la naturaleza. ¿No? Y esto empieza con, cómo se llama, con Newton. Yéndonos a la historia de la ciencia, alumno, ¿de quién es Newton? O sea, no en el sentido de que haya sido su profesor, sino, ¿qué tipo de tematización está detrás de él? Kepler. Y da la casualidad de que Kepler era un gran místico. ¿No? O sea, que es aquello que está contenido en el más allá de la ciencia europea. ¿No? Y que hoy parece que no tiene que ver en absoluto con la ciencia. Eso es lo que quiero decir. Más allá de Descartes, ¿quién está? ¿No? Newton, Inglaterra. Descartes, Francia. ¿No? Sus grandes ideólogos respecto a lo que va a ser la ciencia. Detrás de Descartes está Kepler. Perdón, Galileo. Detrás de Newton está Kepler. ¿No? Y Galileo, entre otras, fue acusado porque era hereje. Hereje aquí quiere decir que se dedicaba a visticismo, brujería y ese tipo de cosas. No solamente que estaba en contra de los dictámenes de la iglesia. ¿Sí se entiende? Y eso tiene que ver, en cierto, con el más allá de la razón. No es casual la discusión entre el último Schelling y, como se llama, Marx. Perdón, Hegel. No es casual. Y no es casual de que Marx también participe de ese tipo de discusión. No es casual que tú se lo traigas a colación. Y no es, entonces, a partir de Marx, en cierto, estoy diciendo las cuentas, a partir de las cuales vamos a discutir inclusive de ese tipo de planos, de niveles. Porque no solamente estamos en el siglo XXI, sino que estamos en otro horizonte histórico y cultural que tiene otro universo de cosmovisión y observación. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Ven, ya nos estamos dando vuelos. Ahora, aterricemos un poco. Entonces, solamente para mostrar hacia dónde y desde dónde va a conducir la reflexión y desde dónde nosotros vamos a empezar. Entonces, aterrizamos un poquito. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, compañeros? Entonces, eso de los niveles es una hipótesis que yo voy a manejar. A partir de lo cual vamos a empezar a distinguir bien en qué sentido se puede, cómo se llama, orientar un tipo de lectura. Bueno, entonces, he terminado el capítulo 1, Marx y la modernidad. Ahora pasamos al capítulo 2, la producción teórica y categorial de Marx. Entonces, sería la exposición básicamente de este libro. Entonces, ahora voy a hacer un comentario lo más exhaustivo posible del modo como introduce Dussel a la lectura. Lo cual quiere decir que a partir de esta tarde o esta noche o mañana, ¿no es cierto? Y hay que empezar a leer los grundis porque vamos a ir citando ya los grundis. ¿No? Si qué texto se está tocando Dussel, ¿no es cierto? Qué está leyendo, cómo está leyendo, cómo lo está interpretando. Nosotros vamos a ir al mismo texto, ¿no es cierto? Y vamos a ver en qué medida tiene o no que ver con eso, ¿sí? Entonces, no nos vamos a tragar como una pildorita la lectura que hace Dussel. ¿No ves? Ahí vamos a agregar también varios elementos. ¿Está bien? Entonces, en la presentación había dicho de que Dussel en el 77 decide trabajar Marx, ¿no? Y el 80 decide hacer el trabajo sistemático, ¿no? Entonces, al principio dice voy a trabajar Marx porque, como se llama, él no tiene formación marxista, ¿no? En la, ¿cómo se llama? En Argentina, hasta el 74. Hace poquito alguien escribió un artículo en el cual hacía rememoración a lo que había pasado hace 40 años, el 76, ¿no? En el mes de marzo. ¿Ustedes saben qué pasó el 76 en Argentina? El golpe de Estado, ¿no? De Videl. ¿No es cierto? ¿Quién ha recordado eso? Eso es un traumático. Es un golpe traumático eso. Es incomparable, digamos, a lo que ha pasado el 73 en Chile. ¿No? O sea, tres años después, por decir. Entonces, Dussel llega aquí en el 75, el 74 lo ponen, este es la bomba. Y el contexto de discusión en Argentina, ¿no? Filosófica, no era marxista como lo era acá. ¿No? O sea, el contexto de discusión en Argentina estaba bien, ¿cómo se llama? Impregnado de, ¿cómo se llama? La tradición continental alemana, ¿no? Francés, alemana, fundamentalmente alemana, ¿no? Estaba en su auge y augeo Heidegger. No solamente porque, como muchos de los hijos de los grandes inmigrantes eran de origen europeo, ¿no? Italianos, alemanes, ¿no? No tanto franceses, españoles, ¿no? No ingleses. Digamos, antes de la Junta de la Guerra Mundial, o durante la Junta de la Guerra Mundial, o después inclusive los pobres, el sur, ¿no? No, italianos, ¿no? Españoles, ¿no? Griegos. Este, y muchos alemanes, especialmente descendientes que de judíos van a Argentina. Entonces, a sus hijos quieren que tengan buena formación, para que tengan la licenciatura los mandan a Europa. Vuelven de Europa, ¿no? Y muy bien formados. Entonces, hay cualquier cantidad de traducción. Entonces, lo que se publicaba en Alemania, en Francia, en Italia, rápidamente lo pueden traducir en, ¿cómo se llama? En Argentina lo podían publicar. Se había una muy buena política de publicaciones en, ¿cómo se llama? En Argentina. Y entonces, podían estar, digamos, más o menos al tanto de que se estaba debatiendo en Europa, en esta ocasión en Alemania. Entonces, la obra de, ¿cómo se llama? Heidegger, era la que estaba dominando, digamos, el espectro de la discusión. Entonces, el lenguaje estaba muy influenciado por el pensamiento alemán, en este caso Heidegger. Entonces, Dussel manejaba muy bien Heidegger. De hecho, había estudiado también a Heidegger en Alemania. Pero también, algunos se iban a Francia, volvían de Francia. Entonces, cuando empiezan a trabajar Levinas, entonces empiezan a agarrar la crítica levinasiana a, ¿cómo se llama? A Heidegger. Este, y prácticamente a sus fuentes, porque la gente tenía ese tipo de formación, ¿no? Y, digamos, Nicolai Hartmann, Ernst Casiller, ¿no es cierto? Este, Diltey, o sea, todo ese tipo de formación la manejaban muy bien. Entonces, no manejaban, no era parte de la discusión el lenguaje marxista, ¿no? Especialmente en el plano filosófico. Cuando llega aquí Dussel, ¿no? No es solamente otro mundo de la vida, por decir, ¿no? Sino que el contexto de la discusión es otro. ¿No? Entonces, aquí se manejaba fuertemente el discurso marxista. Influido en grado sumo, no solamente por el marxismo soviético, por decir, sino por Althusser. Serán bastante Althusserianos acá. Y también el humanismo de la praxis, ¿no? Los, este, cómo se llama, los de la escuela de la filosofía de la praxis, Zagreb, Budapest, ¿no? Este, Cosic, Petrovic, Markovic, ¿no? Y ahí, en esa línea, digamos, primero, Sánchez Vázquez, ¿no? La reflexión que hace sobre el monstruo del cuentecocho, Tobús, y también Bolívar, Lecheverría. Entonces, Dussel llega ahí, en ese contexto. Entonces, prácticamente no tiene nada que decir. ¿No? Y lo poco que habla de Marx no está bien fundamental, por lo que le dan en la torre. Lo decían populista. Por eso Dussel también vuelve a la discusión con el populismo ruso, porque son problemas en parte existenciales, en el sentido de que, ya han dicho, eres populista, en el sentido de que, cómo se llama tu discurso, es ideológico, no tiene nada que ver con la ciencia, no es científico, ¿no es cierto? Entonces, digamos, le han mentado a la madre, ¿no? Diciendo lo populista, ¿no? Entonces, a Dussel ya que ha publicado su discurso, me ha mentado a la madre. Imagínense a un argentino decirle, ¿no? Entonces, los egos, cada quien tiene su corazoncito. Entonces, bueno, como es filósofo, se puede estudiar. O sea, al principio, en el sentido genealógico. O sea, como un poco lo que decía desde los pañales de la obra de Marx, ¿no es cierto? Y hasta que llegan a los grunden y se dan cuenta que la cosa está bien madura y empieza a descubrir, o empieza a hacer grandes descubrimientos, a partir de los cuales no solamente puede afirmar de otro modo su argumentación, sino que puede, ¿cómo se llama?, interpelar al tipo de crítica que se le ha hecho. Ustedes han visto la discusión que hay en el YouTube. Algunos de estos videos entre Adela Cortina y Dussel, ¿han visto? Bueno, ahí Dussel está chavito, ¿no ve? Y al principio, ¿cómo lo? Así hablaba Dussel, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, la discusión marxista, digamos acá, era una discusión bien, ¿cómo puedo decir?, bien elegante, bien de cuates, bien políticamente correcta, o sea, bien, ¿no? Yo creo que el compañero, bueno, hay un puntito en el cual tal vez se podría, ¿no? Entonces, así, digamos, bien, bien, tranquilo. O sea, no era un enfrentamiento, así, corte. Alguna gente dice que al principio era así, digamos, 70, ¿no? Pero cuando yo llegué no era así, ¿no? Entonces, ustedes pueden imaginar, ¿no? Esa discusión entre Dussel y Adela Cortina es mediados de los 90, a ser 94, 95, a ser, digamos, 96, ¿no? Entonces, yo lo conocía a Dussel en el 88, y era... Entonces, yo me imagino el tipo de discusión que tuvo con, ¿cómo se llama?, con los marxistas de acá, ¿no? Entonces, Dussel llegó y discutía así. ¿Por qué? Él tiene la escuela europea, alemana en este caso, ¿no? Y así se discute. Y no es que, digamos, esté metiendo, esté metiendo a la madre, ¿no? Sino que es parte de la discusión. Después de eso, bueno, se supone que es la discusión, ya, es que nada más, o sea, no es, no es que eres el enemigo, hay que colgarte, te voy a... No, es el luchar, no, no. Entonces, él discute así, se sientan aquí agredidos, por decir, ahí tengo el texto este de ortodoxia y ortopraxis. No sé si estará colgado en los, en el, en el, en la página de Dussel. Es un texto producto de una discusión con Carlos Pereira, ¿no? Entonces, ahí, el tema central giraba en por qué la filosofía de la praxis, digamos, de Sánchez-Bas y de Marx era la filosofía. Para hacer una distinción, más o menos, con sentido, Dussel hace una reflexión en torno de la ortopraxis y la ortodoxia. ¿Por qué no se van separados, sino de la mano? Hay una interrelación en todo eso. Bueno, mucha gente recuerda esta discusión, ¿no? Y los mexicanos, del lado mexicano, cuando se recordaba, cuando estoy hablando de 89, 90, más o menos, ¿no? Se recordaban la intervención de Dussel, la primera ocasión, ¡ay, no, 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 no! Ese tipo, ¿cómo habla? No, 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 no. Entonces, todo eso había que fundamentarlo, ¿no? Y nada más, como, para hacer un comentario, es que si bien usted, nada para la portaria, si bien usted no es, que el mismo ha reconocido, que no ha hecho una lectura a profundidad de Marx antes de llegar a México, tampoco desconocía Marx, ¿no? Incluso la bomba del 73 se le acusa de ser un marxista, ¿no? O de un marxismo mexicano. También porque parecía ser que sí, como que no, que no lo conoce, en realidad es del 65, más o menos, ya está citando a Marx en Alemania, ¿no? Porque él realizó los dos textos del 65 todavía, en Francia, me parece, donde hay algunos congresos en donde empiezan a dialogar un poco con el pensamiento de Semita, ¿entiendes? Y le estaban explorando a Marx todavía desde la perspectiva de Sartre, ¿no? Y con esa línea como que vamos a estar criticando, aunque después va a ser toda una organización muy compleja en realidad. Sí. Dussel es como Aristóteles, ¿no? O como Hegel, es un enciclopédico, ¿no? Y antes, especialmente antes, una capacidad de lectura impresionante, ¿no? Entonces, digamos, para hablar, qué sé yo, del valor, por decir, ¿no? Para hablar del valor, fácilmente estaba citando 20, 30, 40, 50 textos, ¿no? y que se los había leído, una máquina de devorar libros, por decirlo. Se le sentió, digamos, sí, sí tenía, digamos, visión de Marx, todo tipo de cosas, pero, digamos, no en profundidad, digamos, cómo va a tenerlo acá, ¿no? Es, digamos, poco para, y en general, digamos, ahorita, hablar de Marx es algo así como, este, parte de la cultura, ¿no? ¿Quién no habla de Marx? El capital, pues, claro, hasta lo tengo, por decir, digamos, ¿no? Pero, digamos, a ver, leíba, trabajar en profundidad, ¿no? ¿No? Entonces, el 80 decide trabajar en profundidad y este libro es del 85, o sea, cinco años después, ¿no? Entonces, lo que está dicho está sopesado, por decir, y por eso, en parte, digamos, se sostiene, ¿no? Entonces, en la bibliografía que he puesto, que hemos puesto en la página, está el libro de Roman Zosdolski, ¿no? Que es, hasta ahora, sigue siendo un texto fundamental cuando uno quiere trabajar a profundidad, este, los grundis, ¿no? Los grundis tienen su propia especificidad, no es un mero antecedente de lo que sea el capital, ¿no? Sino que, a la luz de los grundis, muchas cosas del capital se pueden entender, inclusive, de mejor modo, porque está mejor argumentado algunas cosas. Y en el capital, hay muchas cosas que él da, digamos, por supuesto, ya no vuelve sobre eso, ¿no? Es un poco lo que le pasa muchas veces a Dusser, cuando va especialmente a escenarios nuevos, ¿no? Entonces, digamos, para decir lo que sea la ética, él no se va a poner, bueno, puede explicar qué es la ética, ¿no? Y digamos, un curso de dos horas, no, dice, dos, tres, cuatro palabras, dice, ahí está mi obra, puede leerlo, da por supuesto, ¿no? Entonces, a Marx también hace en el capital eso, ¿no? Entonces, muchas cosas están prácticamente dadas, por supuesto, ¿y dónde está? Pues está, digamos, en los trabajos precedentes, en ese sentido, digamos, eso, no es cualquier texto a los números, ¿no? Por eso, lo que le ponen, así como subtítulo, elementos fundamentales, no es nada casual, ¿no? Entonces, cinco años después, empieza con las palabras, este, preliminares, ¿no? Dice, a cualquiera que quiere introducirse a Marx, estoy en la página 11, en el segundo párrafo, más o menos a la mitad, dice, lo que primero hace, ¿no? Bueno, voy a decir, una barbaridad, pero con conciencia, ojo, con conciencia. Cuando los modernos, o la burguesía moderna, está surgiendo, están naciendo, respecto de la intelectualidad medieval, los burgueses, son nacos, pero en el sentido, literal de la palabra, en todo sentido, son nacos, y se dan cuenta, saben eso, pero, justamente, porque se dan cuenta, se ponen a estudiar, en serio, y al final, le vienen produciendo un propio pensamiento, se han afinado, se han sofisticado, todo eso, entonces, lo que para la primera burguesía, significaron los intelectuales medievales, para la primera izquierda, han significado, y eso significa, los intelectuales de la burguesía, si se entiende, lo que quiero decir, lo que quiero decir, es que, la izquierda, cuando quisieron, ponerse a estudiar, pensamiento moderno, o, digamos, eurocéntrico, capitalista, burgués, inclusive a Marx, se comportaban como nacos, o sea, no saben estudiar, es lo que quiero decir, no, es como no saben estudiar, y uno tiene impaciencia, y hay las reuniones del partido, del sindicato, del barrio, todos los fines de semana, todo eso, no quiere participar, o sea, hay la desesperación, es como, esto implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, y no hay tiempo para eso, no, y hay que salir a las marchas, a la acción, a las reuniones, entonces, uno toma lo que está a la mano, son los manuales, ¿no? Entonces, en general, la juventud de ahora, que dice ser crítica y de izquierda, cuando se enfrenta, a los grandes pensadores, nuestros, ¿no? Se enfrentan, como nacos en el conocimiento, o sea, no saben cómo, y al no saber cómo, me voy directamente, al manual, es por ahí, digamos, ¿no? Vamos a escribir el capital, sí, vamos a escribir el capital, ¿no? En la casa, leen, leen el capital, o sea, el manual de Althusser, para leer el capital, o para Marx, ¿no? Pero, ahora la discusión, que llevan el tomo uno del capital, como si hubiesen leído, ¿sí se entiende? O sea, hacemos trampa, ¿no? Todos dicen, lo que les acontece, es que se enfrentan a manuales, como los de Paulitzer, Harlick, Althusser, que han cumplido una gran función, que en realidad, lo que hacen, es conducir ciertas interpretaciones, del pensar de Marx, pero no a Marx mismo, el problema es Marx mismo, y, en la introducción, que van a leer, de Heinrich, dice igual, no, el problema es Marx, hay que volver a Marx, si vamos a hablar de Marx, será Marx, en eso consiste el pensamiento riguroso y un ser, ¿no? Pero, como es, un pensador, pesado, duro, o sea, de los grandes pensadores, o sea, no por casualidad, la Academia de Ciencias, van a ver burguesa, de Alemania, ¿no? Que es la que edita, solamente, obras científicas, por eso, la edición crítica, de obras científicas, con criterios científicos, ha decidido, hacer, las obras completas de Marx y Engels, de modo científico, ¿no? ¿Por qué? Es un gran pensador, independientemente, que sea de izquierda, derecha, de arriba, debajo, del centro, de adentro, es un gran pensador, es un clásico, eso quiere decir, ¿no? Como es un gran pensador, yo no puedo relacionarme con él, como si fuese, cualquier, pensador, ¿sí se entiende? ¿Cuándo la pretensión es ser? ¿no? Entonces, trata Marx mismo, ahora el problema es cómo, entonces, para eso, se necesita, ya no, un manual. En esta obra, intentamos, para el que quiere, entrarle a Marx mismo, porque no todo el mundo, quiere entrarle a Marx mismo, ¿no? Es un poco lo que decía, hay varias concepciones de crítica, no hay una sola, pero para quien quiere ser un crítico, el nivel es radical, un ejemplo de eso, es Marx. Una puerta, en esta obra intentamos, para el que quiere entrarle a Marx mismo, una puerta directa al momento esencial, de su producción teórica, y decimos esencial, en el sentido de que, en los gruntes, el lector, no advertido, será conducido por Marx mismo, por su propia mano, de pedagogo, a sus grandes, a descubrimientos, porque ahí realmente empiezan los grandes descubrimientos de Marx, empieza la argumentación, ¿no? Empieza la argumentación, este fin es el tema. Ya sabemos, ¿no? A ver, Marx sabe, entre 1843-1844, y 1856, porque esto empieza en 1857, ya sabe, que para poder exponer su crítica a la capital, necesita un concepto distinto de ciencia, no puede partir de esto, Marx es perfectamente consciente, se pasa lo mismo con la filosofía, la filosofía, o la fundamentación última que produce el capital, ¿no? Marx sabe que no puede partir, ni de esta concepción de ciencia, ni de esta concepción de filosofía, él sabe eso, ¿no? Y cuando sabe eso, ya sabe que tiene que producir otra concepción de filosofía y de ciencia. A eso, Marx, la va a llamar ciencia, en los tiempitos de Marx, hasta Hegel, ¿no? Y todavía, hasta el tiempo de Marx, se decía que la ciencia de las ciencias era la filosofía, ¿no? Y a las ciencias naturales y o sociales, ahora diríamos así, ¿no? No les hacía ningún problema que existiera la filosofía como ciencia, es el caso de, ¿cómo se llama? Kant, ¿no? Porque ahí es donde se cocinaban o producían los conceptos más abstractos con los cuales era posible hacer ciencia empírica, ya sea natural y o social, ¿sí se entiende? No se hacía ningún problema, ¿no? Entonces, a de cien, mediados fines del siglo XIX y especialmente en el siglo XX, empieza el proceso de emancipación de la ciencia natural y la ciencia social de la filosofía, la cual se va a llegar a convertir inclusive en una ideología, ¿no? Pero el que pito de Marx, no, ¿no? La filosofía es una forma de ciencia, pero Marx les reconoce a la ciencia burguesa el estatuto de ciencia, les reconoce, pero no está diciendo que ese sea el concepto de ciencia del cual él vaya a partir, en otras, él necesita producir otra concepción de ciencia, en ese sentido, como se puede lo que dice, lo que intenta es una función de el carácter positivo y o crítico de la filosofía de la cual él procede y el carácter óptimo de la concepción de ciencia que ha producido como se llama la burguesía, ¿no? Entonces, va a ser un intento de, 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 juziólo, ¿no? Y lo que se llama en el marxismo estándar, el pasaje de la filosofía o la ideología, ¿no? en Marx a la cienciana, ¿no? En, en términos, digamos, cotidianos, se podría decir, es el pasaje de la reflexión a la, a la empiria o a la demostración empírica y o científica, ¿no? Entonces, por eso dicen, al principio Marx hacía filosofía y después de eso hace ciencia, ¿por qué? Porque una capital está manejando ya datos quantitativos, ¿no? Marx no es ingenuo cuando él sabe que antes de hablar de lo que sea infinitamente quantitativo, de lo que hay que hablar es de lo cualitativo, la primera determinación del conocimiento es lo cualitativo, con lo cual se dedica del sentido a lo que aparece quantitativamente en la realidad, de lo cual ya es totalmente ingenuo el cientista empírico, en cambio Marx no, por eso es que lo fundamental, ¿no es cierto?, era tematización relativa a los contenidos de los conceptos que son quantitativos con los cuales se va a poder hacer uso empírico y quantitativo de no solamente los datos que contencen en la realidad, sino del modo como se les va a notar sentido a los datos empíricos que aparecen en la realidad, ¿sí se entiende? Si en ese sentido hay alguna fusión de los 20 tipos de horizontes, a eso Marx le va a llamar como se llama ciencia, ¿no? No es filosofía cicas, pero tampoco es este tipo de ciencias cicas, ¿no? Lo cual todavía aparece en parte en la concepción de ciencia por la cual surge la economía política clásica, ¿no? Su universo de discusión es el contexto de la economía política, no es el contexto de la economía hoy, que ya no tiene contenido político, había hablado algo al principio de eso, ¿sí se entiende? Entonces, por ello es que, ¿no es cierto?, en este tipo de tematización de lo que se trata es de hacer explícito esto que está contenido en el modo como no solamente Marx, sino también en este caso Dussel van avanzando en la reflexión, ¿no? De lo cual, nosotros tenemos que ser conscientes, ¿por qué tenemos que ser conscientes? ¿se acuerdan? En el segundo tomo de la ética de la liberación, Dussel habla de la posibilidad de una revolución en filosofía, ¿no? Le dice la cuarta edad de la filosofía, ahora va a ser antropológica, ¿no? Y a eso le dice postmoderno, ¿no? Y ahora le dice transmoderno, ¿no? Ahora cuál, ahora el ser humano es el problema, que se habla de una revolución en filosofía, ¿no? Dussel ha avanzado al respecto, ¿no? Pero en nuestra opinión todavía no se ha terminado de realizar eso, nosotros tenemos que continuar eso y para poder continuar eso nosotros tenemos que ser conscientes de ese problema, ¿sí se entiende? ¿Por qué? Porque, otra vez vuelvo a decirlo, ¿cierto? El interlocutor inmediatamente que tenemos nosotros enfrente de nuestro no es solamente el socialismo, ahora es la modernidad, ¿no? Dussel no empezó así, arribó a ese problema, ahora nosotros estamos empezando con ese problema, fíjense, ¿no? O sea, nuestro problema ya no es el capitalismo o el socialismo, nuestro problema es la modernidad, ¿no? Y la modernidad ha producido su concepción de ciencia y de filosofía, ¿no es cierto? Ahora nosotros tenemos que saber que para que nuestra argumentación sea posible necesitamos producir otro tipo de argumentación científica y o filosófica con el cual sea inteligible la dimensión de realidad que estamos descubriendo, ¿sí se entiende? ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de eso, si algo aprendemos de la filosofía es que no se puede hacer descubrimientos de modo inconsciente, eso no funciona, eso no sirve, tiene que ser consciente, cuando es consciente quiere decir que hay capacidad de reflexividad, entonces puede avanzar en la solución de los problemas, de lo contrario es imposible, es como el gran descubridor que es incapaz de demostrar cómo ha descubierto algo, eso no sirve para la ciencia, no sirve para la ciencia cuando es capaz de descubrir cómo es que ha descubierto algo, ¿sí se entiende? La experiencia, esto en el tercer párrafo a la mitad, de muchos años con mis alumnos me ha mostrado la ventaja de los Grundy's, los Grundy's es la mejor entrada a la obra madura de Marx, en ellos, en los Grundy's, Marx descubre por primera vez explícitamente la esencia de su pensar teórico, son categorías hasta el final que proviene de la filosofía gebeliana, apariencia y esencia, son conceptos, ¿no? Dice Nicolás, la realidad está expuesta a ella, tal cual es, ella no se oculta, no se vela, dice, ¿no? Está expuesta, lo que pasa es que nunca nosotros nos relacionamos con la realidad de modo desnudo, nunca, ¿no? sino que nos relacionamos con la realidad, con conceptos y categorías, con ideologías, con creencias, con, este, intencionalidad, con teología, con cosmovisión, con, con todo eso nosotros nos relacionamos con la realidad, eso es aquello que le da un tipo de sentido, un tipo de relación que tenemos con la realidad, por eso que nos vemos todas las realidades, vemos una parte, una parte de la realidad, es más, esa parte de la realidad siempre la vemos ya de modo interpretado, eso hace, ¿no es cierto?, que en la realidad ella aparezca, aparezca, ¿no?, como con cierto tipo de sentidos, por eso la realidad tiene su forma de aparecer, pero junto con su forma de aparecer, tiene su forma de ser, ¿no?, entonces lo que normalmente captamos y con lo que normalmente nos quedamos en el mundo de la vida cotidiana es con el aparecer, nos quedamos con las apariencias, no es culpa de la apariencia, es culpa nuestra, quedarnos solamente en el ámbito de la apariencia, para eso tenemos que hacer ciencia, para hacer montarnos al ámbito de la esencia, el cual explica en última instancia el sentido de la apariencia, o sea, hacemos ciencia no para desechar a la apariencia, sino para entender el sentido real de los apareceros, pero gracias a la explicación de esto, ¿no?, este, la próxima, vamos a ver cómo es que la cosa no se detiene acá, ¿no?, sino que la cosa continúa, porque gracias a que nos relacionamos con el ámbito de las esencias y o de las esencialidades, es a base de una discusión a fondo con el concepto de ciencia e ingenio y en margen en dulce e ingeniería en este sentido. Yo voy a soltar todas las hipótesis para ver en qué medida funcionan ellas, ¿no es cierto?, y en qué medida podemos ir más allá para ir descubriendo cómo se llaman los problemas. Nos hemos pasado cinco minutitos, entonces, ya hemos vuelto de nuevo al ritmo de trabajo, entonces, en la siguiente sesión ya continuamos haciendo marchar a las ruedas del tren. Nos hemos detenido un poquito, ¿no es? Nos vemos en el próximo momento. Gracias. Gracias.